¿Qué tal? Somos Contrastros, esta canción se llama Sabes Bien. Son como lobos, te oyes, no te pueden ver, y si te encuentran ellos pronto te harán caer, sabes bien, ellos te harán caer, sabes bien, ellos te harán caer. ¿Tú crees que te van a buscar en la noche? Y no tienes forma de defenderte, no puedes pedir ayuda, no puedes correr, y si te encuentran ellos pronto te harán caer, sabes bien, ellos te harán caer. Sabes bien, ellos te harán caer. Música Sabes bien, ellos te harán caer. Sabes bien, ellos te harán caer. Sabes bien, ellos te harán caer. Sabes bien. Tal, somos Contrastros, esta canción se llama No Quiero Dormir. No, no tengo forma de expresar lo que siento, no tengo forma de cambiar lo que pienso, no tengo forma de decir lo que he hecho, solo una cosa puedo hacer. Música Todas las noches no quiero dormir, todas las noches no quiero dormir, todas las noches no quiero vivir, no quiero saber de mí, no quiero saber de mí. Música Soy, solo una cosa veo pasar en solo tiempo, y no lo puedo imaginar y lo lamento. Música Música Todas las noches no quiero dormir, todas las noches no quiero vivir, no quiero saber de mí, no quiero saber de mí. Música Todas las noches no quiero dormir, todas las noches no quiero vivir. Música No quiero saber de mí, no quiero saber de mí, no quiero saber de mí, no quiero saber de mí. Música Música Que tal, somos Contrastros, esta canción se llama Llegó el Momento. Música Música Llegó el Momento hoy hasta ver que tomamos el tiempo sin tener que pensar lo que viene y que pase para el amanecer. Música Y si pensaste que sabes lo que hacemos no importa, sin tener que pensar lo que siempre me dices antes de saber. Música Y que tenemos un día más para cantar y para expresar lo que nunca pudiste hacer antes de cambiar. Música 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 Música